¿Qué es la comida de Medio Oriente? La comida típica israelí, bollos de verdura, knishes de papa y baklava, o sea, dos de la cultura árabe y dos de la cultura judía. ¿Qué beneficios tiene este tipo de comida? La comida, primero de todo, es sana porque está hecha por nosotros, le ponemos materias primas de primer nivel y tratamos de que sea bien gustoso, acá los productos son gustosos y sanos. Esencialmente. Después hay variedades, hay gente que hace comida vegana, yo hago comida vegetariana. La idea de estas ferias es vender del productor directo, con calidad de producto y sano. Y se supone, yo no hice un estudio de mercado de todo lo que venden este tipo de productos, pero se supone que acá uno compra más barato. Más que eso no puedo decir, o sea, hay que comparar, hay que ir a lugares donde hay roticerías, donde venden esto y fijarse a qué precio lo venden. Mi nombre es Fernando Cardielo, soy productor de San Gusto. En San Gusto hacemos comida vegetariana vegana, somos productores de alimentos vegetarianos veganos. Hay hamburguesas de quinoa, de lentejas, de garbanzo, bueno, siete variedades de hamburguesa vegana. Hay salchichas veganas de seitan, samosas que son empanadas de la India, de papa, arveja y curry. Tenemos unas salsitas, chandis, de manzana y pasas, son salsas agridulces súper ricas para acompañar todas estas comidas. Y vendemos tanto los productos frizados como para comer acá en el momento y que la gente los pueda probar ahora. Sí, sí, hay bastante gente y si no hay mucha gente que se abre a probar nuevos alimentos, más allá de que sean veganos o no, simplemente por el hecho de probar nuevos productos. Los beneficios de los alimentos veganos, vegetarianos, son muchísimos. Por ejemplo, las hamburguesas tienen una combinación de cereal, legumbre y verdura que, no me acuerdo el nombre exacto, pero aportan lo que es necesario para el cuerpo. Y hay bastante mercado, creo que cada vez más, es más amplio. También a la gente le gusta esto de venir y comprarla directamente al productor, ¿no? Eso está bueno también. Mismo cuando vas a comprar supermercados, o a mí me pasa que voy a un supermercado a comprar cosas y hay un montón de cosas que no me cierran, veo un montón de productos que no sé ni qué le ponen a la comida que compro. Entonces poder comprarle a un productor más chico, que hace todo caseramente, es mucho más sano. Está buenísimo que la feria se haga acá, porque hasta hace unos años atrás vivía acá a cinco cuadras, o un poquito más. Entonces me crié jugando por acá o andando por esta zona. Está bueno que se haga la feria acá también, me parece que es una buena forma de acercarle todos estos productos sanos a la gente, a la gente que vive por acá. Palermo. Y Palermo tiene una gran combinación de todo. Yo cuando era chico callejeaba por Palermo y me juntaba con mis amigos en la esquina a jugar a la pelota y a andar un poco por el barrio. En lo que es el tiempo cambió muchísimo. Ahora esto se llama, bueno, las canitas, lo que era Palermo viejo se llamaba Palermo Hollywood y cambió muchísimo. Ahora es una zona cool que es para ir a tomar algo y para salir. Antes era una zona de, ¿cómo se llama? De talleres mecánicos. Todos los restaurantes eran talleres mecánicos. Y después está Palermo Queen también, que, bueno, Palermo fue cambiando la tendencia y todo lo que llegó. Está bueno también, genera turismo, es una forma de, las zonas se reinventan, ¿no? Palermo tiene un lado muy de barrio que creo que nunca va a dejar. Y hay una calle, hay un pasaje, el pasaje Voltaire, que está buenísimo. En ese pasaje con mis amigos jugábamos guerra de mandarinas, en ese pasaje. Mi nombre es Marcelo Pisani, nosotros somos productores de quesos. Tenemos el tambo, el campo y las vacas, por eso somos productores primarios. Nos dedicamos a hacer quesos saborizados, de pastilada, que no tienen harinas, ni conservantes, ni colorantes. Son aptos para celíacos. También hacemos queso de cabra y hacemos queso de búfala. Todo esto viene de cañuela, del tambo nuestro. Hacemos dulce de leche también. Los quesos saborizados tenés con orégano y ají molido, tenés con romero, tenés con tomillo, tenés con pimienta negra, tenés con semilla mostaza, hay con cebolla, hay con ajo, de todas las clases de hierbas y verduras que puede. Bueno, el primer beneficio es el costo del producto. Es un precio que viene directo de nosotros que somos los productores, que no está terciarizado. Segundo, es en el tema natural. Estás comiendo un queso natural que no tiene harinas, ni conservantes, ni colorantes. Por eso mismo los quesos son naturales. Nuestra marca se llama Corazón que late, quiere chocolate. Traemos toda materia prima de Ecuador, apuntamos hacia una alimentación saludable y el chocolate como fuente de energía y uno de los cinco superalimentos que tenemos entre otros, entre las semillas. Utilizamos azúcar mascavo, por ejemplo, como estos, con jengibre, nueces. Entonces, utilizamos recetas que exaltan el sabor y los nutrientes de los superalimentos. Por ejemplo, el chocolate con vallas de goshi es un fuente en antioxidantes, uno de los más importantes. Después tenemos chocolates aptos para diabéticos, endulzados con xilitol, que baja el azúcar en sangre. Nosotros, aparte de nuestra preparación como chocolatería, también tenemos preparación como nutrición, como para brindarle a la gente un chocolate, algo rico, delicioso y derribar el mito de que el chocolate es malo. Porque en realidad es líder en antioxidantes, es cardiotónico, antidepresivo natural, tiene un montón de propiedades. Mi nombre es Sonia, nuestra empresa, traemos la materia prima de Ecuador y tenemos la planta de elaboración. Sí, es conocido, nosotros tenemos nuestra página web, bueno, tenemos nuestra página en Facebook también. Vendemos en varios puntos de venta también, en almacenes dietéticas de todo el país, hacemos envíos a todo el país. El producto en sí es un poco más caro que el kiosco, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos chocolate de verdad. Ya los chocolates del kiosco, por ejemplo, ni siquiera tienen manteca de cacao, por el alto costo. Nosotros brindamos la mejor calidad, la mejor excelencia, si bien el valor es un poquito más caro, ¿no? Lo bueno es esto, que la gente también pueda tomar conciencia, que puede invertir un poquito más en alimentación para luego ahorrarlo en la farmacia. Hola, mi nombre es Elisa, estamos con las nueces, son nueces de Catamarca, se cultivan a 1.800 metros de altura en el departamento de Pomam. Y nosotros somos productores, tenemos las nueces naturales, después tenemos unas snacks salados y dulces, tenemos las nueces confitadas, que es la receta del noroeste argentino, barrita energética, que es nuez y chocolate vegano, galletitas con nuez, todo nuez, y las nueces con cáscara. Las nueces con cáscara son, como todo el producto, son agroecológicas, por eso el color, por eso las manchas no están lavadas, no tienen ningún proceso químico. Y bueno, nos encanta estar en este mercado, es un lugar realmente muy amigable, y espero que nos visiten. Mi nombre es Joaquín, lo que hago es comercializar y producir con mi hermana, estas ricas barritas de cereal, son orgánicas, envueltas en papel biogradable, que lo que hace que sea ecológico y no contamine, no impacte contra el medio ambiente, lo cual está buenísimo, porque hay muy poco y está bueno que se difunda y que se vaya multiplicando. Además, las barritas que tengo son con, en su mayoría, materiales orgánicos, productos, mejor dicho, orgánicos, y tienen cosas distintivas, por ejemplo, vienen, en este caso las activar con la dosis recomendada por día de espirulina, que son 3 gramos, la espirulina que aporta proteínas vegetales, que para el que está reduciendo la carne o quiere comer menos carne, está bueno. La base de las barras es de avena orgánica con copos de cereal, y está aglutinada con miel orgánica. Además, no tienen azúcar blanca, que la mayoría de los productos que hay la tienen, y tienen azúcar de mascabo, que es el azúcar de caña, digamos, sin resminar, que conserva todas las propiedades. Y además son ricas, o sea que eso es importante. Somos de, yo soy de Palermo y ellas de San Isidro, zona norte. Mirá que linda pregunta. Y es mi infancia, y es además un lugar donde creo que concurren muchas personas de distintos lugares por día. Entonces veo como que hay una amalgama interesante en Palermo. Me crié en la calle Güemes, casi Escalabrío Ortiz. Sí, ¿conocés? Con lo cual era un bardo al principio, porque por Güemes pasaban todos los colectivos. Pero nací con eso, así que el ruido de la ciudad para mí ya no es tan ruidoso. Mi nombre es Gopal, bueno, así es mi sobrenombre en realidad, así me conocen, es el nombre del emprendimiento también. Es cocina, bueno, un poco cocina de autor, algunas cosas de India, cocina con masalas, con especias, hay variedad de empanadas. Ese sería, hay chapatis, que es el típico pan de India, con un relleno un poco más argentino. Hamburguesas de legumbres, croquetas de mijo, hay bombones típicos de India, masalas. Estos son de leche con castañas de cayú, se llama burfi, es un bombón típico de India. Estos son hamburguesas sin lácteos, sin harina, sin huevo. Es comida, es cocina saludable. Y compras directamente del productor, o sea que sabes exactamente qué es lo que tiene cada producto, cómo se elaboró, cuánto tiempo lo podés conservar, cómo conservarlo sin heladero o freezer. Podés sacarte cualquier duda que tengas, porque hablás directamente con la persona que lo cocina. Aparte de que son productos orgánicos, integrales. Mi nombre es Julián Bardengo, nosotros producimos hongos orgánicos, artesanales. Bueno, empezamos por la yírgola, que es nuestro producto estrella. También lo vendemos fresco, también lo vendemos en el escabeche. Es el producto más elaborado que tenemos, deshidratado y también la harina de yírgola. Y bueno, empezamos este año, es más, a producir champiñones frescos y también portobelo fresco también. Estos están todos cosechados ayer, así que tienen bastante duración, porque la gente al comprarlo en los lugares a veces no sabe el tiempo de vencimiento y ese tipo de cosas. Esto está todo cosechado ayer, así que esto te dura 14 días tranquilamente. Los portobelo. Bueno, la gente en realidad lo que hace es sacarle el tallo y los rellena. Muchos le ponen muzarela, ajito picado, ajo. La verdad que hay varias recetas. Nosotros en el Facebook de Yírgola de las Isletas, generalmente subimos las recetas que la gente nos va mandando. Así que bueno, la gente se copa y está muy bueno cómo nos van cocinando. Las yírgolas, una receta clásica, es saltearla vuelta y vuelta, aceite de oliva y un poquito de limón. Y con eso ya está. Hay mucha gente también que las hace milanesas, al ser grandes. Y bueno, es un producto apto para celíacos, lo cual es muy requerido por eso. Mi nombre es Mauricio. Vengo de zona sur de Remedios de Escalada. Somos productores de mercadería acá, digamos, lo que se ve, que es mercadería libre de gluten y también libre de vegana. Elaboramos en familia lo que es toda la mercadería. La producción es bien casera, artesanal, con mi compañera, con mis niños. Y bueno, acá estamos, digamos, tratando de contagiar un poco. Dale, tratamos de contagiar un poquito, una comida un poquito más saludable. Productos tenés, por acá se ven budines, que son de harina de arroz integral, que eso es importante remarcar, que no es de harina de arroz blanca. Más nutritivo, siempre las harinas integrales. Tenés trufas libres de harinas directamente. Por acá, por el medio, tenés panes. Vendría a ser lo mismo que un pan tradicional, pero lo que cambia también es el tema de la harina de arroz integral. Tenés tipo de molde, milanesas de garbanzo orgánicas, pixetas con harinas diferentes, como la harina de mandioca, que es muy nutritiva también. Los anguchitos armados, de lo que tenés acá abajo, preparado. Y después tenés acá como la estrellita, que son las tortas vivas del puesto. Son tortas crudas y veganas. Están muy buenas. No tienen harinas tampoco y son crudas, digamos. Tortas crudas y libres de harina. Mi nombre es Sol. Nuestro proyecto se llama Crudencio Alimentación Vital. Hacemos todos alimentos que son vitales. ¿Por qué? Porque están algunos activados, despiertos, semillas que despertamos y algunas que brotamos. Hacemos todos productos que mantenemos las propiedades de los alimentos en su estado más puro. Entonces vas a ver que encontrás, por ejemplo, masas deshidratadas de tomate. Esto es un puro tomate con zucchini, zanahoria y lino. Entonces generamos unas masas como unas rapiditas, pero veganas. ¿Sí? Y esto vos le podés poner adentro lo que quieras. Cuando nosotros lo poníamos era así de gordito. Y después se va deshidratando y queda finito. Con lo cual es alimento concentrado. Tiene mucha nutrición, mucha proteína. Después, por ejemplo, tenés la pasta de almendras, la pasta de coco. Esto es coco puro. Con este coco vos podés, por ejemplo, hacés una comida y al finalizar le pones esto y la vestís. O para untar a la mañana lo que sea que consumas. Nosotros, por ejemplo, lo usamos mucho con el pan esenio. ¿Qué significa el pan esenio? Es un pan de brotes. Es un pan que los cereales, el cereal en este caso es el sarraceno, lo vamos brotando. Le estamos regando dos, tres días y una vez que brotó lo ligamos con otras semillas, se genera una masa y va a una máquina deshidratadora. Por eso es un pan vivo. ¿Qué más? Después, por ejemplo, tenemos esto que vas a encontrar acá. Por ejemplo, es tomate. Tomate con girasol y lino y generamos unas galletitas. También las hay de puerro. Después tenés, por ejemplo, estas que son crunches. Les llamamos crunches que son de semillitas de lino y girasol que los ponemos en agua. También se despiertan y después se deshidratan. Tenemos toda la línea de dulces que es con harina de almendras, cacao, limón, coco. Y la gente, bueno, de a poquito ya la alimentación consciente, viva o raw food, como se le llama, que es una palabra en inglés que viene de allá, la gente lo va conociendo y ya saben. Y mucha gente acuda a nosotros por el tema de las no harinas. No usamos harina, sino que usamos alimentos con alta nutrición a base de semillas, cereales brotados y demás. Entonces la gente se acerca. No solo que sea vegano, porque todos nuestros productos son todos veganos, no tienen nada de origen animal. Pero la gente se acerca sobre todo porque es alimentos sanos, alimentos sin harina y alimentos con mucha nutrición. Para mí es un estilo de vida. De hecho, cuando lo conocí, dije, esto es un camino de ida. Siempre lo dije, una vez que uno empieza y que se empieza a cuidar, pero no cuidar, pues me tengo que cuidar con el tengo que. Simplemente tiene que ver con algo que te empieza a gustar y tu cuerpo lo empieza a pedir. Hay algo que naturalmente sucede, que tu cuerpo empieza a sentirse que quiere este tipo de productos.